Sabor a Cuento es presentado por La Mama, sabor, tradición y calidad. La Mama, frigorífico San Francisco, años entregándole la mejor calidad. Buenas noches, gracias por mirarnos, esto es Sabor a Cuento, estado programa. Hoy vamos a tener un invitado, vamos a hablar un poco de salud, la salud y la comida. La comida y la especialidad de nuestro invitado, así que vamos a empezar a cocinar. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Acá lo tenemos, Julio. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Julio César Quirós, cardiólogo de su especialidad, ¿cierto? Así es. Gracias por haber venido, gracias por ayudarme a informar un poquito y a relacionar un poquito la comida con el corazón, la comida y la salud. Creo que es importante. Pero esta primera parte del programa, por ahí quizás hablemos un poco de vos, de dónde naciste, tenemos unas fotos por ahí que te gusta todavía el fútbol. Sí, sí. Parece que has participado en algunos equipos de fútbol. ¿De dónde viniste? ¿De dónde naciste? Sí, 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 los orígenes. Los orígenes. ¿Dónde naciste? En Reconquista, Mariano. En la provincia de Santa Fe al norte, hace ya 44 años. Y a los 17 años dejé Reconquista para ir a estudiar, primero bioingeniería en Paraná, a 10 kilómetros de la ciudad de Paraná. Y después, un día decidí decirle a papá y a mamá que no iba a seguir estudiando en Paraná y que iba a estudiar algo relacionado a medicina, no ingeniería. Porque me gustaban más las carreras humanísticas. Y bueno, fue toda una decisión que marcó obviamente todo mi futuro. Yo muchas veces les cuento a los chicos cuando están en esa etapa de los 17, 18 años que no tengan miedo de afrontar la realidad y por ahí decir, bueno, esta no es la carrera que yo elegí cuando van a estudiar afuera. Porque es lo que se va a hacer todo el resto de la vida, ¿no? Claro, es difícil decidirse. Es difícil, es difícil. Y aparte porque uno carga con esa conciencia de que durante todo un año los gastos que hicieron los padres de uno, el sacrificio, está todo tirado a la basura. Y bueno, no, pero uno guarda esa experiencia y los papás están chochos, en el caso mío, de que uno pueda finalmente decidir qué es lo que iba a hacer el resto de su vida. Y bueno, encaré mi rumbo para Corrientes, que quedaba más cerca que Rosario, la Facultad de Medicina de Rosario, quedaba mucho más cerca. Muy buena la Facultad de Corrientes. Es muy buena, sí. La Facultad estatal tiene muy buen nivel, lo sigue teniendo. Y bueno, y ahí terminé mis estudios de la Facultad y empecé a estudiar Cardiología, que fue lo que marcó mi destino final como médico especialista. ¿La especialidad de Cardiología la hiciste dónde? En el Instituto de Cardiología de Corrientes. Ah, muy bueno. Sí, la verdad que tiene un buen renombre y un buen nivel. Y después la pasantía, ya cuando estaba casada con mi mujer, mi actual mujer, nos fuimos a hacer la pasantía a Buenos Aires. Ella también es médica, ¿no? Ella es médica, especialista en clínica médica, ahora está como especialista en diabetes. Y los dos fuimos a Buenos Aires. Ella estaba en el Hospital de Clínicas y yo estaba en la Fundación Favaloro. Y ahí pudimos ver lo que era vivir la Fundación Favaloro. Tuviste dos lugares muy importantes como aprendiendo y especializándote. Tanto Marce como yo pudimos tener esa suerte de hacer pasantías allá y ver lo que era no solamente un centro de gran nivel, sino aparte el estilo de vida que se vivía en Buenos Aires, como para ver si íbamos a seguir viviendo allá o íbamos a venirnos al interior, que fue lo que finalmente decidimos hacer. ¿Y con qué edad te fuiste a hacer la pasantía a Buenos Aires? Y tenía 28 años, 29. Ahí son tres años, ¿no? No, no, no. A Buenos Aires fuimos un par de meses. Ah, un par de meses. Eran tres meses que teníamos que estar allá en la pasantía. Cuatro años en la especialidad en corriente y después la pasantía, que era en la unidad coronaria y en el servicio de hipertensión allá. Y Marcela estaba embarazada, nuestro primer hijo. Mirá. Lástima, no traje fotos. Yo tengo fotos con ella, con su panza, con Gastón adentro, viendo las eliminatorias en la cancha de River. Ah, mirá vos. Fue la única y la última vez que voy a la cancha de River. Acá somos todos de boca. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Estamos todos de boca. Y bueno, al que no le gusta, ¿qué va a hacer? Me dice Rocío que no, que no es de boca, pero Sergio es de... No, ya estuvimos hablando, es boquense. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Rocío es de River. Bueno, bueno. Vamos a perdonarla, estás perdonada, Rocío. ¿Qué es lo que vas a cocinar ahora? Ah, pensé que era... Eso te voy a explicar, por eso paré un poquito. Vos dijiste Rocío, pensé que era gallina, pero es pollo, ¿no? No, voy a tener... Este, mirá, unas pechuguitas de pollo, ¿sí? Las supremas. Le puse, ahora estoy cortando así en forma de prolija nomás. Le estoy poniendo un caldo de, ¿cómo es? De verduras, ¿sí? Bien, no le voy a poner sal, porque ya tiene el caldo ese. Le voy a poner un poquito de curry. Después mezclo todo. Eso le da un toque diferente, ¿no? Sí, un toque diferente. El curry le da... Le vamos a poner un poquitito de sabor. Mezclo todo esto con la mano. Tiene aceite ya, ¿eh? Yo le puse aceite recién. Y esto vamos a ponerlo en la paellera, esa que tengo ahí. Y vamos a pegar una buena doradita. Una comida simple. Y hacer un pollo a la crema. Pero no voy a usar crema, porque la crema es pesada. Yo ya hablé una vez con vos, me dijiste que la crema es muy pesada, porque tiene mucha grasa. Mirá vos. Eso se iba a hacer con leche descremada. 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 Y un poquitito de maicena para que se forme la cremita y lia. No estás siendo obsecuente porque vine yo nomás. Porque vi el programa con la nutricionista, con la chica de Gref. Viste que dice huevo con panceta. Si a mí me llega a preparar huevo con panceta y vamos a terminar ahí nomás el programa, pero bueno. Lo comiendo. Lo comiendo. Comiendo. Bueno, vamos a poner en el sartén. Todas las fresas. Mirá, lavar las manos. Y bueno, me decías que tenés tres hijos. Tres hijos. Mirá, acá tengo... Mirá, lavar las manos mientras que... Ah, no, no, metéle ficha, metéle ficha ahí. Tres hijos. El más grande tiene 10 años, que es Gastón. La nena del medio, Candelita, tiene 7. Y el más chiquitito tiene 5. Y nosotros cuando estábamos con nuestra especialidad, ya formados, nunca pensamos que íbamos a llegar a tener tres hijos. Siempre pensamos que íbamos a tener uno porque, viste, lo que es el trajín de la vida, el trabajo nuestro que nos absorbe tanto tiempo. Pero las cosas se fueron dando, decidimos venir al interior justamente para poder tener esa libertad, esos espacios. Y se fueron dando las cosas como para llegar a tener tres hijos y la felicidad nuestra. ¿Y cómo decidiste venir a Puerto Rico? Siempre uno tiene un motivo, un porqué. Sí, sí, sí. Eso fue por gracia de Dios, mirá. Porque nosotros habíamos, estando en Buenos Aires, decidimos que no nos íbamos a quedar en Buenos Aires por el estilo de vida. Es bravo vivir en Buenos Aires. Y vivíamos, yo hacía proyección y ni siquiera trabajando en dos o tres lugares podía llegar a pagarme el estacionamiento de un autito que lo teníamos en Corrientes. Porque había que trabajar en diferentes lugares. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a proyectar nuestra vida en el interior, en algún lugar donde nuestros hijos puedan hacer una vida similar a la que nosotros hicimos. Así que empezamos a presentar nuestro currículum en Santa Fe, en todo el norte de Santa Fe. Y Misiones siempre me gustó. Nosotros cuando andábamos de novio, anduvimos siete años de novio, venía para Misiones, pero no conocía Puerto Rico. ¿Sabés qué? Un fin de semana decidimos venir por esta ruta hasta El Dorado e ir conociendo diferentes pueblos. Cuando llegamos a Puerto, Jardín América, en Posadas había chance de trabajar. De hecho, yo trabajé un tiempo ahí en el sanatorio Borati, pero Monte Carlo, El Dorado, llegamos hasta ahí. Pero Puerto Rico fue una ciudad que nos llamó mucho la atención. Era muy pintoresca las curvas, llegar hasta la costanera. Una ciudad ordenada, una ciudad ordenada, muy limpia. Y bueno, habíamos averiguado y tenían esa necesidad de que haya estas dos especialidades que se trabajen acá. Y coincidían muchos puntos como para que nosotros podamos decidir venir acá. Pero hubo un detalle. Y ese detalle fue que cuando, me acuerdo que era un día viernes, y el sábado teníamos que ir por la otra ruta para ir por Oberá hasta San Vicente, que tenía unos compañeros allá. Y cuando estábamos regresando a Posadas, nosotros, yo tengo a mis suegros en Posadas, cuando estaba regresando a Posadas, nos llaman por teléfono de un laboratorio de corrientes, que era donde les habíamos hecho los chequeos a Gastón, y nos habían dicho de que teníamos que ir urgente para repetirle los análisis de sangre de un laboratorio, de esos que se hacen de rutina los chicos, porque aparentemente le había dado un laboratorio normal y era una enfermedad incurable, seria, que podía tener Gastón en ese momento. De esas de nacimiento. Nos pusimos muy tristes. Me acuerdo haber parado ahí cerca de Roca, en un teléfono público todavía. A decirle a mi mujer que teníamos que volvernos a corrientes. Yo en un mes tenía que definir, porque el Instituto de Cardiología me seguía cubriendo un mes el sueldo, y teníamos nuestros ahorritos. La cuestión es que ahí decidimos volver a corrientes, hacer todo el chequeo, y como no teníamos tiempo, desde corrientes, por teléfono, habíamos hablado con los dueños de la clínica donde estoy trabajando ahora. Disculpe, un segundito. Vamos a continuar un poco, tengo que ir a un corte. Ah, perfecto. Y continuamos con esta parte. Disculpe, no, que te corté esta parte tan importante. Es así nomás. Super Fruit. Cuando elegís los productos de nuestra verdulería, estás eligiendo llevar a tu familia calidad y frescura garantizada. Super Fruit, Avenida San Martín, 2041. La cocina, el lavadero, el comedor, el living o cualquier lugar de la casa, se hacen más cómodo, estético y funcional en Distribuidora Alejandro. Todo lo que necesitas, todo lo que querés, todo lo que soñás. En Distribuidora Alejandro, al mejor precio. Bueno, empezamos el segundo bloque. Loque, disculpame, Julio, habías quedado que tuviste que parar en un teléfono público en Roca. Como te decía, la cuestión es que... Una angustia terrible. Una angustia terrible. Los dos llorando. Y cuando volvimos a Corrientes, hicimos todos los chequeos. 15 días después vinieron los resultados y nos dieron que era todo... Era todo negativo. Gastón estaba muy bien. Sí, gracias a Dios. Y ya nos quedaba margen para ir por la otra ruta. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y a nosotros nos gustó Puerto Rico. Entonces le digo a Marcela, y si te gusta, ¿por qué no querés que insista por ahí y consiga un lugar, una clínica para poder trabajar? Y hablés con Andrés Becchia por teléfono. Andrés, lo conozco. Saludo, Saludo Andrés. ¿Lo conocés? Sí, lo conozco. Andresito para los conocidos. Y bueno, y por teléfono me acuerdo que nos pusimos de acuerdo para que, bueno, yo me venga primero, cargué las cosas en un autito que tenía, las mías. Marcela venía un mes después, ella siguió allá porque tenía que terminar su residencia en Corrientes. Y una pregunta, así de la forma más fácil y más entrecasa posible, el corazón. El corazón. Yo creo que es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Y respecto para concientizar a la gente, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo nunca me la hice. ¿Qué es el corazón? Sabemos que es un músculo, todo eso, pero... Es un órgano único que por eso radica mucho la importancia. Y hay otros órganos que son pares, como en el caso de los riñones. Esto es un órgano único. Es muy noble. Es muy noble. Se van con un montón de cosas que nosotros sin querer le podemos llegar a agredir. Desconociendo. Por ejemplo, el tabaquismo, el estrés. Y el músculo este se adapta muchísimo a los avatares que tiene su dueño. El estrés, el tabaquismo, las grasas, etcétera, etcétera. Y es tan noble que se empieza a adaptar con diferentes enfermedades hasta que llega un punto donde dice, bueno, hasta acá llegaste. Y empieza a generar enfermedades que son irreversibles. Pero es un órgano muy noble. Muy noble. ¿Cuál es la manera de poder ayudar a un corazón? Porque sabemos que hay cosas que hacen mal el cigarrillo, mucha grasa, no hacer nada, o sea, ser sedentarista, pero dejando de fumar, por supuesto, ¿no? Hay básicamente siete u ocho factores de riesgo que nosotros llamamos cardiología, que son los controles que hay que hacer y tratar de evitar esos factores de riesgo. Que son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia, que es la falta de control de colesteroles, la obesidad, que es la madre de un montón de otros problemas, el sedentarismo. Y uno cuando evita estos factores de riesgo, que son como variables, que uno, como si está piloteando un avión o el auto, uno va corrigiendo esto acá y trata de esa manera de poder sostener un estado de salud. ¿La actividad física es beneficiosa para...? Obviamente, sí, más vale. Siempre que la actividad física sea hecha en forma moderada y bajo determinados controles. Hay pacientes que por ahí hace mucho que no hacen un control médico y están sobrepasados de pesos, que tienen hipertensión, no está controlada y dicen, bueno, a partir de mañana voy a empezar a hacer actividad física. Y empiezan a jugar al fútbol cuando hace 10, 15 años que no tocaron una pelota, empiezan a correr y obviamente que pueden tener lesiones y no solamente cardíacas, sino que musculares, osteomusculares. Pero el corazón es un órgano muy noble. Ojalá la gente pudiera saber cómo funciona. Es una máquina perfecta. Es mejor que cualquier motor a combustión. Trabaja con válvulas. Qué buena la comparación. Motor. Es muy parecido. Es muy parecido. Trabaja con fluidos, trabaja con un sistema de volúmenes y presiones y cuando las cuatro cámaras que lo componen empiezan a perder presión o aumentan sus presiones adentro, empieza a haber diferentes tipos de enfermedades. Y hay esa falta de presión. O excesos. Bueno, hay forma de yo, si me voy a hacerte una consulta, de ir sabiendo, viendo, vos como ir viendo, mirá, estás teniendo, estás medio flojito en esto, se puede, se puede. Hay estudios complementarios. Hay mucha gente que va por diferentes síntomas y hay estudios que ahora nosotros los hacemos, que yo los hago hoy en el consultorio. Uno, por ejemplo, es el ecodoppler, que es un estudio que te permite observar y medir las presiones y los flujos adentro del corazón mirando en una pantalla en un monitor. Y uno puede calcular, la computadora lo que hace es, a medida que va leyendo los flujos, calcula las presiones y cómo están cada una de las cavidades. Y te voy a hacer una pregunta. Yo charlé con dos personas que tuvieron problemas del corazón muy graves, muy graves, y donde inclusive a una de ellas tuvieron que pararle el corazón unos segundos. Y increíblemente esa persona quedó muy sensible, muy sensible, por mucho tiempo. Sí, ¿sensible en qué sentido? Él como persona, él era un duro así, ¿viste? Y cuando después de eso, el tipo cuando hablaba, cuando me contaba, se le caían las lágrimas, ¿viste? Claro, sí. ¿Tiene relación o no? Y lo que pasa es que el temor a la muerte genera eso. Cuando uno llega con estas enfermedades a un límite, estas enfermedades te muestran de que hay un límite posible, que al límite lo tenés, que todos somos de carne y hueso, que nadie es tan soberbio como dice ser para creerse de que nunca le va a pasar nada, ¿no? Y es así. Históricamente, ontogénicamente, en la historia de la humanidad, el corazón, cuando siempre, hasta incluso místicamente, se lo relacionó con la vida y la muerte. Claro, porque es limitante. Aún te puede fallar un riñón, pero podés seguir andolete. Exactamente. ¿Cierto? Y otra pregunta que te voy a hacer para levantar un poquito, porque... No, venimos medio... Hablar de la muerte... No, venimos, ¿pudiste? Cuando hablás de la muerte, te bajoneás un poquito, así que hay que tratar de... Sí, eso es inevitable, ¿viste? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué...? Capaz es media tonta mi pregunta, ¿no? Porque no sé otra palabra. ¿No se te pega, Che, eso ahí? No, 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 no. Al corazón... Bueno, pero te da a ser eso. Ya que me preguntaste, le voy a tirar un poquito de vino. Ahí está. Hablando de vino, ¿no? ¿Hay algo para tomar, Che? Sí, perdóname, mirá, te preparé un... Una limonada. Una limonada, mirá. Helada, ¿eh? Sí, señor. Muchas gracias, Mariano. De nada. Salud. Sergio, voy a tirar un poquito de vino, para que se vaya cocinando. Si nos queda muy poco tiempo, no te hago la pregunta. Seguimos hablando de eso y después... ¿Qué vino le estás poniendo? Vino blanco. Tenemos que ir cerrando, así que la pregunta te la voy a hacer después. Voy a dedicarme a esta parte. Ahora le voy a poner vino blanco, esto se tiene que evaporar el alcohol, ¿sí? El vino. Tiene olor como a torronté, un vino medio dulzón, ¿no? Creo que es chardonnay. Ah, un chardonnay. Sí. Y vamos a dejar que se evapore el alcohol, también a su vez que cocine el pollo, después vamos a agregarle la leche y la maicena y vamos a mirar si está, a probar un poquito si está bien de sal y esas cosas y ya estamos ya. Así es bien fácil. Bueno, vamos a un corte y te hago la pregunta esa que capaz que te vas a reír un poquito. Muy bien. Minimercado Leal. Un paseo de compras donde la economía rinde más. Carnes de primera, frutería y verdulería, limpieza y cosmética, vinos de primera marca, pescados y mucho más para que realmente rinda su dinero. En sus dos direcciones, Avenida 9 de Julio, frente a la Plaza del Niño y en Avenida San Martín, Casi Liniers. Minimercado Leal. Un lugar reconocido por la buena atención, comodidad y principalmente por la buena comida. Churrasquería Matías. Ambiente climatizado. Eventos especiales. Los esperamos todos los mediodías. En Ruta 12, kilómetro 1471, Puerto Rico. Churrasquería Matías. 32 años junto a usted. Bueno, continuamos con el programa. Le voy a echar cuatro dientes de ajo, pero así entero. Sergio. Esto en realidad lo podés echar antes si querés. Yo lo voy a echar ahora para que solamente le hagan un poquito de perfume al cubito este que está largando el curry, la sabora. Y le voy a dejar un ratito más acá. Después vamos a ir a un mini corte para terminar de armar el plato y seguimos. ¿Les puedo decir a mi mujer que no llame a la mamá para esta noche, por lo menos para pedir pizza? Pues mira, ¿qué harás comer acá, Marcela? Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Julio, te dije que te iba a reír un poquito, pero para mí tiene relación. Así como te pregunté de ese señor que se puso muy sensible, ¿por qué para mí tiene una relación en el corazón con el amor? Y místicamente tiene una relación. Pero no, pará. Una persona te moviliza a una mujer un hombre, un hombre una mujer. Te genera la calicardia. ¿Viste que se te acelera el corazón? Sí. Viste que inclusive en los dibujitos animados que hacen así, viste que le late el... Así es. ¿Sí? Sí. ¿Tiene algo que ver o es...? Claro que sí, porque la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca aumenta cuando uno tiene determinadas emociones. Lo mismo pasa también con las tristezas. Cuando uno está estresado, se acelera el corazón y lo mismo ocurre cuando uno está pasando por una sensación placentera como con el amor. Claro que sí. Viene a ser como un órgano que manifiesta enseguida el estado emocional. Viste que cuando, ahora con los teléfonos, vos querés mandar a tu señora, por ejemplo, que la querés, o a un chico o a su novia, o qué sé yo, mandar un corazoncito, ¿viste? O un carazoncito roto, ¿viste? Sí, sí, sí. Tal cual. Infartado. Infartado sería. No, pero tiene mucha relación, obviamente. Aparte, místicamente está relacionado el corazón con el amor, con los sentimientos. Con los miedos, con los sustos también. No es una casualidad. Porque la gente, sin saber nada de medicina, en los primeros años de la historia, relacionaban mucho las emociones con la parte cardíaca. O sea, no es casualidad que cuando uno tiene emociones fuertes, es el corazón lo que está manifestándose con taquicardias, con frecuencias cardíacas elevadas. Donde se manifiesta, ¿no? Y aparte la misma angustia también. Aunque no tenga una relación directa con el corazón, pero cuando uno está angustiado, siente la sensación de opresión o de dolor en la región donde está en el pecho, ¿no? Y hablando de fútbol, que vos, es un deporte que a vos te gusta, que hablamos al principio, esas cosas son increíbles para mí, porque un deportista de jugadores en Europa pasó también acá, futbolistas que te imagino que hacen todos los controles y por ahí ha pasado que se han muerto jugando a fútbol por una cuestión cardíaca. ¿Cuál es la explicación de esa? Vos sabés que todos los estudios de cardiología, los conocidos como el electrocardiograma, los que no se hacen de rutina, como la ergometría, los ecodoplas, todos los estudios llegan a diagnosticar un porcentaje interesante, pero no el 100% de las enfermedades cardiovasculares. Uno nunca tiene la certeza de que alguien va a llegar a tener, no va a llegar a tener una enfermedad cardiovascular. Por eso es que ocurre en deportistas de elite esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la descompensación de un paciente, vamos a suponer de un deportista de elite, por más que esté recontraestudiado, va a depender de factores de ese momento. Que la temperatura no lo haya deshidratado al paciente, que no esté con diarrea, que no esté con fiebre la noche anterior. No es lo mismo un paciente que se hizo todos los chequeos cardiovasculares y que vaya a jugar un partido de fútbol de altísima exigencia cuando está con fiebre, cuando estuvo con diarrea la noche anterior, cuando está con otra enfermedad paralela. Por eso es que los estudios lo que hablan de las posibilidades, de la capacidad de riesgo que tiene o no de tener algún evento cardiovascular. Pero no te deja exento al 100%. ¿Y por qué nos recomiendan tanto cuidarnos del calor? Y hay gente que yo veo que trabaja en el monte o en la chacra, en un yarobal, en un pinal donde hay poco oxígeno inclusive. Y hay mucho, bueno, solo hay tanto, pero hay poco oxígeno, hay mucho, es como un encierro. A esa gente no le afecta tanto. Qué buen olor que viene de ahí, ¿eh? ¿Buen olor, no? Sí. O sea, que me preguntás, vos me haces acordar, porque yo me copo y yo... Vamos a poner la leche. Leche descremada, Mariano. Leche descremada. Para evitar los colesteroles. Exactamente. Vamos a guardar un poquito. En exceso. Vamos a guardar un poquito para... ¿Por qué guardás un poquitito? Porque el resto voy a diluir con la maicena para formar la cremita esta. Muy bien. Así que... Sí, Mariano, ¿sabés qué pasa? Que es una cuestión de adaptación. Hay gente que no está adaptada a determinadas temperaturas, que no está adaptada a determinados eventos climáticos. En cambio, uno que, por ejemplo, un campesino que vivió en la colonia toda su vida está recontraadaptado a lo que son las temperaturas extremas. Pero vos traes a alguien de Buenos Aires que pueda... que viva 15 días con estas temperaturas como la de hoy, de 35, 40 grados de temperatura, y le va a costar la adaptación. Y si no está bien hidratado, por ahí va a tener serias consecuencias. Lo mismo pasa con los deportes. Por más que vos te hagas un chequeo y que estés muy bien en los chequeos, que el electrocardiograma, que el ecodopla, la ergometría, te esté dando todo ok, no es lo mismo practicar golf, como a vos te gusta, en temperaturas extremas, con un calor agobiante, que con una temperatura adecuada, con la que uno debería practicar, con ropa adecuada. Es importante hidratarse. La adaptación y la hidratación. Por eso vi que estás hidratando al pollo. Bueno, Sergio, si vos te acercás un poquitito, yo voy a tirarle esta leche que está acá, con la maicena. Voy a disolverla bien acá. Vos sabés que a mi papá le gustaba mucho cocinar. Le gusta, ¿no? Sí, es un excelso cocinero eso. Es muy bueno, es muy bueno que un hombre cocine. Sí, sí, sí. Porque siempre... Y cuando volvamos, de este cortecito que vamos a hacer, para ir presentando la comida, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Así que, esto no le puse mucho porque no me quiero pasar. Esto, como ves, se va poniendo cremoso, ¿viste? Se va poniendo interesante, Mariano. Sí, se va poniendo cremoso. Quizás demasiado cremoso. Esto lo solucionamos rápido. Así que, bueno, vamos a un minicorte. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, el último bloque. Vamos a ponerle un poquito de perejil arriba acá del pollo. Y para que quede, que el perejil le haga un perfume increíble. Y estaría la receta prácticamente lista. Voy a tapar y voy a apagar el fuego. Y ahora, hablamos otra vez con nosotros. Julio, tengo unas fotos acá, fuera del aire, en el aire. Muchas veces lo nombraste a tu papá y esta con tus padres y tu hermana. Con mamá, papá y mi hermana. Esa es mi familia, somos muy poquitos. Y con papá pescando, compartiendo una de las pasiones que hay en la familia. ¿Vos sabés que papá quería que yo sea futbolista? Mirá. Sí, yo estaba en cuarto año. Se quería salvar él, me parece. Sí, tal cual. Para colmo de los pagos es Batistuta, ¿viste? Mirá, claro. Muy lejos de ser como Batistuta. Estaba en cuarto año de medicina y él todavía me llamaba por tener. Dije, ja, tirá todo eso y andá a probarte a la candela. Bueno, ahora serás bueno jugando a fútbol entonces. Sí, mirá, como futbolista andaba bien con el estetoscopio. Bueno, Julio, ¿qué le dirías respecto a la comida? Fundamentalmente a la comida. Así, el ABC, cortito, el ABC, lo básico, para más o menos cuidar, como habíamos hablado anteriormente, cuidar el corazón. Sí, vos sabés que, fácil, hay una dieta que es la dieta mediterránea, que es la dieta basada en frutas, verduras, en pescado, que es la que uno debería tratar de copiar, porque es la que ha demostrado muchos beneficios, no solamente en el corazón, pero fundamentalmente a nivel cardíaco y de las bebidas, lo que es alcohol, el alcohol, perdón, el vino, vino tinto, por las propiedades que tiene y está, bueno, asociado a lo que es la dieta mediterránea. Sabrás que toda la zona esa del sur de Francia, de Grecia, toda esa parte tiene, el sur de España también, bueno, todo lo que es mediterráneo. Bueno, básicamente eso, muchas frutas, muchas verduras, cuanto más color tenga el plato, mejor, más saludable es, aceites de oliva, eso básicamente. Y después, hoy estábamos hablando con Sergio de si uno se da a gusto como cardiólogo, pero claro que sí. Claro, eso, vos te clavás un asadito así con unas mollejitas. Pero quién no, por favor, pero el tema está en que uno lo hace con una determinada conciencia, digamos, ¿no? Ahí está la gran diferencia y por ahí hay que hacer las cosas más moderadamente. Por supuesto que uno trata de descartar todo lo que es grasa visible y hacer cortes buenos. Y no hacer desarreglo todos los días. Y no hacer desarreglo todos los días porque estamos hablando de comidas que se hacen así como estas, o que tienen panceta o que tienen grasa, eventualmente una vez o dos veces, una vez por semana o cada 15 días cuando hay un grupo de amigos. Pero por supuesto que sí. Aparte uno trata de compensar eso con otras actividades físicas, cuidándose el resto de la semana, con lo que pueda y con lo que está a la mano. Te acuerdas que decíamos hoy cuando estábamos programando la visita de hoy, uno es un poco lo que come también. Lo que come, me dijiste. Es una predisposición a que, bueno, lamentablemente tiene que cuidarse más porque el hígado le genera mucho más colesterol. Julio, la pregunta que le hacemos a todos los invitados al final, ¿qué comida te hace acordar cuando eras chico? ¿Y quién te hacía esa comida que te hace acordar? Por ejemplo, hay gente que le hace acordar la torta frita, un pescado. ¿Qué comida te hace acordar cuando eras chico cuando tenía 10, 12 años? ¿Y quién te hacía esa comida? Yo vengo de una familia de clase media, papá y mamá trabajaban y yo fui criado por mi abuela básicamente. Y ella tiene ascendencia sirio-libanesa. Sirio-libanesa. Ella cocinaba y eso lo trasladé cuando estuve con el grupo de amigos, con las parejas, los kepis. ¿Kepis? Contame cómo era. Una comida típica sirio-libanesa donde se mezcla carne molida con trigo de tipo candial. El tradicional se come crudo, se amasa con cebolla, un poquito de cebolla. ¿Limón? Con limón a veces y menta, hojas de menta tiene adentro. Pero yo lo hago cocido, frito o al horno. Y una comida muy rica se hace en tipo unas albóndigas grandes o se hace en una fuente. ¿Y eso te hace a tu abuela? Y eso hacía mi abuela y lo hacía papá también y mamá. Era una tradición medio familiar que se hacía cuando era algo muy agradable. Yo cuando puedo cocino eso en casa, aparte como es algo raro, es como un toque diferente. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar. Me gusta mucho. Cuando puedo lo hago. Y sobre todo al disco me gusta cocinar. Al disco, claro. El disco es muy bueno. Muy bueno porque el disco tiene un espesor muy grueso. Entonces toda la comida que se hace, generalmente lo haces con leña también, seguramente. Sí, trato de buscar leña, obviamente, para mantener el fuego alto. Exactamente. La comida sale mucho más rica. Y rápido también. Julio, muchas gracias por venir. Bueno, gracias. La verdad que es un programa un poco diferente, como habrás visto. Más informal. Informal. Pero espero que a la gente que miró le haya servido tu concepto y tu conocimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la pasé muy bien y bueno, espero no tener que llamar a la roticería La Mama esta noche para... No, 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 no. No te vas a arrepentir. Gracias, Julio. Bueno, gracias, María. Ahora vamos a probar la comida. Vamos a probar. Sabor a Cuento. Es presentado por La Mama. Sabor, tradición y calidad. La Mama. Frigorífico San Francisco. Años entregándole la mejor calidad. La Mama.